¿Qué pasa con la Cámara? En el Dorado fue también muy importante la acción militante de los compañeros del Dorado que forzaron a que el Consejo Deliberante trate una declaración sobre emergencia educativa en el Dorado. Pero apareció la confirmación de la reunión y eso es muy importante. Hoy a las cinco y media de la tarde nos va a recibir el Zafrán y Galarza. Todavía no sabemos dónde, pero bueno, estamos muy esperanzados en ese diálogo que es lo que estuvimos buscando. Nosotros venimos buscando diálogo. Dialogar para solucionar el problema de los compañeros que menos ganan. El poder político en algunos lados fue obligado a hablar de educación. En otros lugares eso no pasa. No pasa en Obrada, no pasa en Alem, no pasa en Apóstoles, no pasa en ningún lado. Y eso la verdad que es un triunfo de nuestros militantes que hayan obligado, aunque sea un Consejo Deliberante, a tratar el tema de educación. Nosotros vamos a llamar a paro por 72 horas, pero la verdad estamos esperando que el diálogo sea fructífero para poder suspender ese paro. La verdad que siguen apareciendo acampe, carpa, gente comprometida, pueblo levantado. Y la verdad que a nosotros nos emociona gente que no tenemos ni idea quiénes son. Sin embargo, se declaran en lucha y salen a pelear. Ayer nos hizo llorar el chipero que nos dio 40 pesos. Nos emocionó tremendamente porque el laburador más humilde es el que te da la colaboración, viste. Y si el chipero te da 40 pesos vos decís, hermano, estamos en la verdad que en ese camino, ¿no? Y así todo el día. Pasa gente que quiere venir a rezar con nosotros, a orar. Y la verdad que eso nos emociona mucho. En una posición de máxima, así logremos un aumento, así logremos... La vuelta a casa va a ser durísima, porque lo que han gastado los compañeros en esta pelea ya es mucho. Y si nos llegan a descontar, se habla de que los descontos se van a llevar un cuarto de nuestro suelo. Un tercio, perdón, un tercio del suelo. Es mucho para nosotros. Vamos esperanzados, vamos con mucha fuerza, pero sin dar ventaja.